Esta semana me ha pedido colaboración a un cliente para reformar su diccionario de competencias en la empresa. Como pasan demasiadas ocasiones, los empleados estaban teniendo dificultades para comprenderlo bien y, por lo tanto, para aplicarlo. Y claro, eso les estaba produciendo un problema para poder evaluar con equidad en las entrevistas de gestión del desempeño. Un diccionario no es otra cosa que una guía para poder valorar de forma equitativa las competencias de los empleados en una empresa. Por ejemplo, para poder evaluar eficazmente su capacidad de orientación al cliente, si entendemos que es alta, que es adecuada o que aún es insuficiente. En este vídeo te contaba cuáles son las principales competencias que vienen apareciendo en los diccionarios de las empresas. Efectivamente, el diccionario de competencias tiene que ser enfocado a que sea un documento fácil de entender, aplicable y que nos haga más sencillo el proceso de aplicación del sistema de gestión del desempeño. Es muy importante en la preparación y las conclusiones que saquemos en las entrevistas de gestión del desempeño. Algunas consultoras, como Hai, ya se encargaron de complicarlo mediante costosos proyectos en los que replicaban siempre el mismo arduo diccionario para mentes privilegiadas. La elaboración del diccionario de competencias debe impulsar el desarrollo de las políticas de recursos humanos, tales como formación, selección, carrera profesional o remuneraciones. Estas políticas parten normalmente del sistema de gestión del desempeño, así que el diccionario tiene que facilitarlo. Tiene que hacer fácil la comprensión de las competencias que se están valorando, tanto para mi propia evaluación como para cuando evalúo las competencias de mi equipo. Todo diccionario de competencias incluye el nombre de las competencias que valoramos, una descripción clara y sencilla de las competencias, los niveles competenciales en que se puede valorar cada competencia y los indicadores asociados a esos niveles o ejemplos para facilitar la valoración de cada competencia y la asignación de la persona a un nivel. Aquí tenemos un ejemplo de una competencia desarrollada en un diccionario de competencias, en este caso la orientación al cliente. Como veis, parte de una definición que tiene que caracterizarla claramente para que no las confundamos con otras competencias que puedan estar siendo también establecidas en el sistema de gestión del desempeño de esa empresa. Esta competencia viene en una escala de tres niveles. Es cierto que solamente vienen desarrollados descritos dos de ellos, pero entenderíamos el tercero como insuficiente cuando la persona no ha demostrado un nivel competencial medio. Para cada uno de los dos niveles de la escala de esta competencia, en primer lugar viene una descripción general del nivel y posteriormente indicadores o ejemplos característicos que en cualquier puesto de la organización nos ayudan a saber si la persona está dentro del nivel medio o del nivel alto. Ahora algunas recomendaciones que creo que te van a resultar muy útiles para crear tu diccionario de competencias de cero o bien para reformarlo, para mejorarlo. Me encanta la iluminación. Has demostrado una gran competencia de análisis y toma de decisiones. En primer lugar, las competencias tienen que ser pocas, nunca más de seis, porque si no las personas que lo aplican se vuelven locas y terminan apareciendo confusiones y solapamiento entre diferentes competencias. Cuenta con los managers y el resto de empleados para pulir el diccionario y hacer que sea de más fácil manejo. Revísalo cada cierto tiempo para ajustarlo a lo que necesita la empresa y a los niveles de cumplimiento reales. Realiza sesiones de formación para que no quede ni una duda sobre cómo emplearlo. Y vínculalo con la estrategia. Incluye las competencias personales que más pueden ayudar a cumplir los retos estratégicos de la organización, tales como visión de negocio, dirección de equipos, planificación y coordinación o proactividad. ¿Ya te ves capaz de elaborar el diccionario de competencias? Si te queda alguna duda puedes preguntarnos tus consultas en los comentarios de este vídeo. Y así mismo también nos encantará que nos cuentes tus experiencias o también nos aportes tus propias opiniones. Y ahora te dejo un par de vídeos más sobre la valoración de competencias personales.